Vamos a ver un ejemplo de implementación de un procedimiento. Queremos diseñar un procedimiento que nos permita imprimir el identificador, el nombre y el país de todos los clientes. Y queremos también que el listado tenga una apariencia similar a la que estamos viendo ahora en pantalla. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primera instancia tenemos que identificar en la salida de nuestro listado cuáles son las diferentes áreas que componen esta salida. A cada una de estas áreas las vamos a llamar Print Blocks. Los dos primeros Print Blocks van a lucir en GeneXus de una forma muy similar a estas que estamos viendo en este momento señaladas, ¿verdad? Porque contienen únicamente textos, líneas y recuadros. Otra opción hubiera sido unir estas dos áreas, ¿verdad? Y haber definido un único Print Blocks con este diseño. En cuanto al tercer Print Block, es el correspondiente al área de datos variables, ¿verdad? Que representa información que debe ser extraída de la base de datos. Esta información es representada por los atributos Customer ID, Customer Name y Country Name, ¿verdad? De nuestra base de conocimiento. Por lo tanto, este tercer Print Block va a tener que contener tres controles atributo, Customer ID, Customer Name y Country Name. Una vez que transformamos estas áreas en Print Blocks, entonces el layout de nuestro procedimiento va a tener una apariencia como el que vemos en esta pantalla. El layout de un procedimiento va a ser una sucesión de Print Blocks. Y esta sucesión no tiene por qué seguir el orden en el que deseamos que aparezca en la salida. Simplemente lo que vamos a hacer nosotros es declarar esos Print Blocks. El orden en el que se van a ejecutar va a quedar determinado en la sección del Source, que es la que contiene la lógica del procedimiento. Desde esta sección del Source es donde nosotros vamos a invocar mediante un comando específico, que es el comando Print. Es aquí entonces donde vamos a invocar cuál es el Print Block que queremos imprimir en determinado momento. Es por esto que cada Print Block va a tener un nombre único y este nombre es el que va a ser referenciado desde el Source. En este ejemplo que estamos viendo, para poder listar todos los clientes, el Print Block, que tiene el nombre Customer, va a tener que ser invocado dentro de una estructura repetitiva en el Source de nuestro procedimiento. Esta estructura repetitiva es el comando ForEach y de este comando nos vamos a ocupar unos instantes más adelante. Vamos a ver este diseño directamente en GeneXus. Una vez más en nuestra KB, en primera instancia vemos que hemos creado la transacción Country con sus dos atributos CountryID y CountryName. Y hemos relacionado esta tabla, que es la tabla que va a surgir de esta transacción con nuestra tabla Customer. Ya que hemos agregado estos atributos CountryID y CountryName en la estructura de la transacción Customer. Esto implica que CountryID va a ser una clave foránea en esta tabla Customer y CountryName es un atributo inferido. Vamos ahora a crear entonces el procedimiento que veíamos recién en las diapositivas. Para eso presionamos Control-N o podemos hacer clic con el botón derecho, ¿verdad? New Object. Creamos en este caso un objeto de tipo procedimiento, de tipo procedure y le vamos a poner como nombre Customer's Report. Lo que estamos viendo aquí es el Source, ¿verdad? Es el sector que corresponde al Source, donde nosotros vamos a poder escribir la lógica de nuestro objeto. Si seleccionamos el Layout, vamos a ver entonces esa sucesión de Print Blocks que nosotros vamos a ir definiendo. En primera instancia vamos a crear nuestro primer Print Block. Este Print Block que estamos viendo tiene por defecto el nombre Print Block 1, pero nosotros vamos a modificar esta propiedad para que tenga el nombre Header y corresponda así con nuestro ejemplo de las diapositivas. Si observan al hacer un clic sobre el Print Block, no solamente la barrita de títulos cambió este color celeste, sino que vemos las propiedades, ¿verdad? que aplican a este Print Block. En particular, la propiedad Name, vamos a borrar y vamos a poner como nombre Header. Esto automáticamente se refleja en la barra de títulos. Para comenzar a diseñar nuestro Print Block necesitamos la barra de controles, ¿verdad? La Toolbox. Ya sabemos cómo desplegarla, venimos a la opción View, Other Tool Windows, Toolbox. Voy a cerrar la ventana de propiedades para tener más espacio y vemos entonces cuáles son los controles que podemos utilizar en estos Print Blocks. En primera instancia necesitamos una etiqueta, ¿verdad? Un control de tipo Label que nos va a permitir poner un título a nuestro listado. Arrastramos el control sobre el Print Block. Presionamos F4 para editar sus propiedades. Nuestra etiqueta va a tener como texto, Customers Report. Y empezamos a modificar un poco el resto de las propiedades para darle una apariencia más vistosa. Por ejemplo, vamos a cambiar el tipo de letra. Ponemos un tamaño mayor en negrita. Vamos también a modificar el color de relleno de nuestra etiqueta. Para eso vamos a la propiedad BackColor. Vamos a elegir este color. Podemos también modificar la propiedad ForColor y elegir un color para nuestras letras. Por ejemplo. Podemos también cambiar el tamaño de nuestra etiqueta. Y yendo luego a la propiedad Alignment. Vamos a seleccionar que el texto esté totalmente centrado. De esta forma entonces editamos nuestro cabezal. Salvamos los cambios. Y vamos a diseñar ahora nuestro segundo Print Block. Para eso hacemos clic. Nos posicionamos sobre este primer Print Block. Clic con el botón derecho. Y seleccionamos la opción Insert Print Block. Esto va a hacer que el nuevo Print Block se agregue a continuación del Print Block donde estamos posicionados. Y luego seguimos con el mismo proceso. ¿Verdad? Vamos a cambiarle el nombre. El nombre de nuestro segundo Print Block va a ser Titles. Y necesitamos agregar ahora tres nuevos controles de tipo etiqueta, de tipo label para poner los rótulos de identificador, nombre y país. Volvemos a desplegar nuestra Toolbox. Arrastramos una nueva etiqueta. El texto de esta etiqueta va a decir Identifier. Vamos a ponerlo en tamaño 11, negrita. Y repetimos el proceso. Una nueva etiqueta. Que va a tener como texto Name. También tamaño 11, negrita. Y una última etiqueta. Que corresponde al país. Cerramos esta ventana de propiedades. Ubicamos los controles y vamos a trazar una línea. Para eso seleccionamos el control Line. Y así podemos estar representando, ¿verdad? El estilo similar al que veíamos en las diapositivas. Los Print Blocks también pueden modificar su tamaño. ¿Sí? Y así ajustar el diseño a nuestro gusto. Salvamos los cambios. Y vamos a insertar ahora nuestro último Print Block. Mismo procedimiento. Nos posicionamos. Botón derecho, Insert Print Block. Este nuevo Print Block va a tener como nombre Customers. Para eso presionamos F4 para desplegar sus propiedades. Seleccionamos la propiedad Name. Y ponemos Customers. Vemos que el nombre ha cambiado. Antes de continuar con el diseño del Print Block, es importante recordar que la posición de las ventanas y las barras de herramienta es totalmente personalizable, ¿verdad? En nuestro IDE. Tal vez podríamos haber dispuesto una posición un tanto diferente. o hacia el sector inferior, ¿verdad? Y así disponer del espacio de otra forma. Eso, por supuesto, queda siempre a criterio del programador. Continuando entonces con el diseño de nuestro Print Block, lo que necesitamos ahora es insertar nuestros atributos. Para insertar los atributos, podemos ir a la opción Insert Atribute o presionar Control Shift A. Necesitamos el atributo Customer ID. El atributo Customer Name. Presionamos Control Shift A. y el atributo Country Name. Y el atributo Country Name. Y el atributo Country Name. Ajustamos el tamaño del Print Block. Y salvamos los cambios. Vamos a cerrar la ventana de la Toolbox. Y vemos entonces el diseño de nuestros tres Print Blocks. Vamos a cerrar la ventana de la Toolbox.